Mi nombre es Daniel Gómez, soy economista senior del Banco Mundial en su práctica de finanzas, competitividad e innovación cubriendo Argentina, Uruguay y Paraguay. La práctica de finanzas, competitividad e innovación trata los temas de capacidades de innovación, capacidades a nivel de firma, productividad a nivel de firma, ambiente de negocios, los temas microeconómicos y de industria. Antes de trabajar con el Banco Mundial fui director de estudios de competitividad en el Foro Económico Mundial encargado de la producción del índice global de competitividad que mide los factores que determinan el nivel de productividad en diferentes países. En ese contexto también trabajé con diferentes países organizando talleres para mejorar en esos indicadores y para mejorar en las capacidades que tienen los países de generar entornos amigables a la inversión y conducentes a mayor crecimiento, mayor productividad y mayores ingresos. Estoy muy entusiasmado de estar participando en esta conferencia sobre la cuarta revolución industrial. Siempre desde que era estudiante universitario me interesaron mucho los temas de industria, de producción, de empresa y los temas como microeconómicos. Digamos que en economía hay gente que le gustan mucho los temas macro, hay gente que le gustan más los temas micro. A mí en general me ha gustado más mirar temas macro desde una perspectiva micro. Entonces pensando en los temas de crecimiento, de productividad, de organización industrial, de organización empresarial, de cómo funcionan los mercados. Y en ese contexto creo que la cuarta revolución industrial nos trae unos retos y unas preguntas muy interesantes. En mi presentación de mañana en la conferencia voy a tratar de cubrir los principales temas de qué es la revolución industrial y en particular qué quiere decir para la producción. Entonces pensemos un poquito en qué es la cuarta revolución industrial. El término fue planteado inicialmente por Klaus Schwab, el director ejecutivo del Foro Económico Mundial en la reunión de Davos de 2015, el profesor Schwab escribió un libro donde planteaba que había una cantidad de cambios importantes a nivel global que iban a ser determinantes para el futuro de la humanidad, para el futuro del planeta, para el futuro de la producción. El profesor Schwab planteaba que la cuarta revolución industrial va más allá de industria 4.0, que es un término que precede a la cuarta revolución industrial y que nació en Alemania. Entonces realmente lo que Schwab plantea y lo que creo que es interesante que pensemos es que la cuarta revolución industrial no es únicamente digitalización de la producción, no es únicamente usar nuevas formas de producción, nuevos modelos, sino que es una convergencia de tecnologías que involucra la producción, involucra el consumo también, involucra la forma de consumir, involucra también la forma de comerciar. Entonces tiene un efecto importante en el comercio internacional. Y más allá de eso, la convergencia entre el mundo biológico, entre el mundo digital, entre el mundo físico, va a generar nuevas posibilidades y nuevos desafíos. El desafío más grande que se plantea desde el punto de vista del individuo es una serie de preguntas muy filosóficas y muy éticas de hasta dónde va a ser aceptable, por ejemplo, la manipulación genética con objetivos de aumentar nuestras capacidades físicas para producir ciertas cosas o nuestras capacidades de visión, nuestra fuerza. Entonces hay una cantidad de preguntas muy interesantes ahí que no voy a cubrir yo, pero que creo que es importante tenerlas en cuenta, que la cuarta revolución industrial es la convergencia de tecnologías en áreas muy diversas, desde la nanotecnología, la biogenética, la neurotecnología, hasta los temas de robótica, de digitalización, del internet de las cosas, de la robótica, de las extensiones humanas, ¿cierto? Entonces la robótica aplicada al hombre y cuáles son las implicaciones que eso va a tener para la producción. ¿Qué quiere decir eso a nivel de producción? Entonces, quiero hablar un poquito sobre las manufacturas. Las manufacturas, como sabemos, han cumplido históricamente un rol importante en el desarrollo de los países. Típicamente observamos en términos de participación de sectores en el Producto Interno Bruto que para ingresos per cápita bajos, la participación de la agricultura es alta y va cayendo en la medida en que el ingreso sube. La manufactura inicialmente es baja, aumenta y después se vuelve a reducir, entonces tiene una forma como de un invertida y los servicios inicialmente tienen una poca participación y luego aumentan. Ese es como el hecho estilizado del desarrollo y del cambio estructural, ¿cierto? Entonces la pregunta que nos planteamos con la Cuarta Revolución Industrial es ¿qué tanto y cómo está cambiando esto? Entonces, el primer cambio que observamos y que creo que es muy importante es que para cualquier nivel de ingresos hoy en día, la participación de la manufactura como tal en la producción se ha reducido. Hay mucho más valor agregado en el nivel de desarrollo, de investigación y desarrollo, de marketing, de logística, todo lo que va alrededor de esa manufactura. Eso se conoce como la sonrisa del valor agregado, ¿cierto? Entonces, si se quiere, en los años 70, por ejemplo, esa sonrisa era mucho más plana, ahora se ha vuelto mucho más pronunciada. O sea que en la manufactura en sí hay muy poco valor agregado. En donde hay valor agregado es en los servicios que están ahora incorporados a esa manufactura, en la capacidad logística de llevar esa manufactura, ese producto al consumidor, ¿cierto? En el diseño, en toda una cantidad de otras cosas que no son propiamente el ensamblaje de un dispositivo, de un aparato, de un producto, ¿cierto? Entonces, creo que eso es muy importante porque va a cambiar el paradigma de desarrollo de muchos países, potencialmente, ¿cierto? Entonces, si observamos los últimos grandes fenómenos de industrialización, viene a la mente China, por ejemplo, ¿cierto? Que tuvo un modelo de atraer mucha manufactura que generaba muchísimo empleo, que era muy intensiva en mano de obra y después, en la medida en que se iban desarrollando, pues iban volviéndose más sofisticados. Eso con la robotización puede que no sea una opción disponible para países que quieran seguir ese mismo camino, ¿cierto? Porque mucha de la producción que ahora está en China, que estaba en países de salarios bajos, va a poder repatriarse a países de salarios altos, de ingresos altos, mediante cosas como la impresión en tres dimensiones, ¿no? Entonces, el 3D printing va a permitir volver a agregar esa producción y volverla a traer a países de ingresos altos. Entonces, ¿cuál es la ventana de oportunidad que tenemos? Yo creo que, indudablemente, a nivel mundial, hay una heterogeneidad grande en términos de capacidades, ¿cierto? Entonces, vemos que hay unos países que uno podría decir que están en la tercera revolución industrial, que hasta ahora están empezando a conectarse al Internet, están masificando el Internet, están masificando el uso de computadores. Hay otros que, a duras penas, están en la segunda revolución industrial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que todavía no están todos conectados a energía, no tienen energía eléctrica. Hay unos, hay unas zonas extremadamente pobres todavía que aún tienen más que recorrer. Entonces, creo que para diferentes países en diferentes estados de desarrollo va a haber o la posibilidad de saltarse ciertos estadios de desarrollo, incorporar unas tecnologías nuevas, modernas, que son mucho más económicas, o transitar mucho más rápido por ciertos estadios del desarrollo. Entonces, digamos que el primer mensaje es que hay heterogeneidad, hay posibilidades de saltarse unos pasos de pronto, y hay que aprovechar esas oportunidades. El segundo mensaje es que, si bien hay muchas tecnologías nuevas, tenemos que seguir parándole bolas a muchos temas como tradicionales, ¿cierto? Entonces, el Banco Mundial, en su último informe sobre manufacturas, que se llama Trouble in the Making, el futuro de la manufactura, analiza estos temas y lo que encuentra a nivel de recomendaciones de política, para hacedores de política, para sociedades, para países, es que se debe perseguir una estrategia que cubra tres grandes temas, que se llaman las tres Cs. Entonces, hay que enfocarse en competitividad, por un lado, y competitividad es un tema que venimos hablando desde hace muchísimo tiempo. En Colombia, llevamos desde por lo menos los años 90 pensando activamente en temas de competitividad. Está el tema de capacidades, capacidades en talento humano, y está el tema de la conectividad. Tres Cs. Competitividad, capacidades, conectividad. Y esas tres grandes áreas de política son las que van a permitir que las empresas aumenten su absorción de tecnología, su uso de tecnología y su transformación hacia empresas que tengan modelos de negocios acordes con estas nuevas realidades. ¿Cuáles son estas nuevas realidades a nivel empresarial? Entonces, lo primero es que los costos de muchas de las tecnologías facilitadoras de la Cuarta Revolución Industrial, como la capacidad de almacenar datos, el procesamiento de datos, los sensores, ¿qué más? Los sensores, la capacidad de procesar los datos, ¿cierto? Está bajando a pasos acelerados. Y eso va a facilitar la creación de nuevas empresas y nuevos modelos de negocios que combinen estas tecnologías de maneras nuevas, ¿cierto? Entonces, el costo marginal, digamos el costo unitario adicional de producir una unidad adicional en muchos bienes, está bajando a cero, ¿cierto? También son mucho menos intensivos en mano de obra, pero a su vez son menos intensivos también en capital, no son las grandes máquinas. Tenemos muchos negocios típicos de la Cuarta Revolución Industrial que se basan en plataformas digitales, ¿cierto? Entonces, los ejemplos clásicos son cosas como Uber, como Airbnb, todos los temas como de mercados de dos lados, de plataformas digitales, las plataformas de fintech, por ejemplo, de tecnología en finanzas, que ayudan a conectar varios lados del mercado que antes tenían que pasar por otro intermediario, ¿cierto? Entonces, allá hay unas oportunidades increíbles de generación de valor donde se transforma el consumo, se transforma la producción también, ¿cierto? Entonces, los casos de Airbnb, de Uber, los conocemos bien, es donde ya no se tienen inventarios grandes, no se posee el activo, no se produce el activo para venderlo, sino más bien para usarlo, y eso va a generar oportunidades interesantes. La gran transformación va a ser cuando logremos conectar muchas de esas cosas al Internet, ¿cierto? Entonces, lo que llamamos el Internet de las cosas, ¿cierto? Entonces, ahí va a haber oportunidades de generar muchísima más información, usar esa información mucho mejor para aumentar nuestra productividad. Uno de los retos grandes que hemos observado durante los últimos 10, 15 años es el declive, en muchos casos, y el estancamiento de la productividad y con ella el crecimiento. Hay muchas hipótesis que se han planteado para explicar este fenómeno, pero una es que muchos de los desarrollos tecnológicos digitales estaban facilitando el consumo y las actividades recreativas, digamos, pero no habían sido incorporadas del todo en la producción. La cuarta revolución industrial plantea que ahora no solo vamos a tener los avances estilo WhatsApp, ¿cierto? Que claramente es un desarrollo que aumenta nuestro bienestar, que puede potencialmente aumentar nuestra eficiencia, es un producto de un valor enorme para socialmente, pero que no está contabilizado en el PIB, no está contabilizado en cuentas nacionales, no está contabilizado en productividad. Entonces, en la medida en que esas capacidades digitales, esas capacidades de nuevos modelos de negocios es incorporado en la producción, pues vamos a poder empezar a ver cambios en productividad. Eso es lo que se espera. Hay muchos retos, obviamente. Entonces, como mencioné, el tema de robotización es uno que está, yo creo, que es bastante central al tema de la cuarta revolución industrial. Se plantea un escenario negativo, digamos, de un futuro de mucha producción sin empleo, ¿cierto? Donde todo es robotizado, todo es automatizado, y no hay generación de empleo. Entonces, creo que ahí va a ser clave pensar en el tema de capacidades, que enfatiza el Banco Mundial, de mirar cuáles son las capacidades, el capital humano, la educación que necesitamos para poder beneficiarnos de estas nuevas formas de producir, de esos nuevos tipos de productos. Ahí la clave, yo soy muy optimista en ese sentido, la clave creo que es identificar los temas en los que hay complementariedades entre los robots y los humanos, ¿cierto? Entonces, siempre va a haber una ventaja comparativa de humanos donde hay ciertas cualidades humanas que no van a ser reemplazadas por robots. Y creo que eso va a ser importante y va a ser muy interesante. Vamos a la cuarta revolución industrial, creo que contrario a lo que típicamente pensamos, no es reemplazar el hombre con un robot, sino pensar en cómo el hombre y el robot van a poder trabajar mejor juntos, ¿cierto? En campos como salud va a haber unas mejoras impresionantes, eso va a plantear retos en términos de seguridad social, en la medida en que la gente vive más y vidas más saludables, entonces eso va a ser muy positivo, pero va a haber unos retos. Y creo que como en todas las transformaciones que observamos grandes, hay que ser unos actores activos en la transformación que se ve. Estas tecnologías no van a llegar del cielo y caernos encima, sino que son tecnologías que tenemos que aprender a usar, a incorporar y decidir el tipo de sociedad que vamos a tener, el tipo de valores que van a estar incorporados en esos sistemas productivos. Pero entonces, para países en desarrollo, para concluir, creo que hay oportunidades inmensas de saltarnos ciertas etapas de desarrollo, de saltar a la frontera, y para eso necesitamos ser competitivos, entonces seguir trabajando en los temas clásicos de competitividad, estar conectados al mundo, entonces eso incluye estar conectados abiertos al comercio, a la inversión internacional, al flujo de ideas, ¿cierto? Y tercero, las capacidades, mejorar nuestros sistemas de educación, de formación para el trabajo, de lo que llaman reentrenamiento, re-skilling, para poder movernos entre profesiones y entre profesiones que existen ahora y que de pronto no existirán en el futuro, y profesiones que no existen ahora y que aparecerán en el futuro. Entonces, creo que se nos vienen tiempos muy interesantes, muchas oportunidades y muchos desafíos donde se necesita el trabajo mancomunado del gobierno, la sociedad civil, el sector empresarial. Muchas gracias.